Lai, 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 oh, 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 oh Dímelo, que la paloma de tu pañuelo me diga no, me diga no, me dices no, pero tus ojos se van conmigo, por donde voy, poesita soy. Que va y que vuelve como dos veces del río a mí, del cielo a vos, que sencillo modo fue el cariño entre vos y yo, tan solo un pañuelo en donde el cielo se me olvidó. Se te olvidó la lairá, 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 lairá. Buscándome, como la luna que con tu ausencia me sale a ver, quemándome, ausente soy, como paloma herida en una ala, penando estoy, me suelen ver. A medio vuelo de tu pañuelo, buscándote, buscándome, que sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo, tan solo un pañuelo en donde el cielo se me olvidó. Se te olvidó, se te olvidó.